Muy buenas a todos y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo está el Peugeot tras casi tres meses que está parado ya que a mí me pilló la cuarentena y ya llevaba un tiempo que el Peugeot no lo tocaba más que nada por el tema de la contaminación de Barcelona y tal como ya quedaban pocos días para que no me dejasen utilizar los BMW pues iba con el BMW a tope entonces ya hacía tiempo que no que no tocaba el Peugeot así que nada vamos a ver si arranca y todo y bueno ya llevo todo también que ahora lo voy a enseñar llevo también para inflar las ruedas para el tema de la batería por si no arranca llevo también el inflador o sea que bueno y también me ha llegado esto de aliexpress esta camiseta de BMW de 36 así que bueno os dejaré el link aquí debajo por si os mola me costó 11 euros y pico y tienen diferentes colores y tal y es que en aliexpress hay una cantidad de camisetas de BMW de 36 que es espectacular así que bueno pero hoy con el Peugeot bueno pues aquí tenemos el Peugeot y por lo que veo pues sí que está ya el pobre un poco sucio sí sí está aquí está hecho bueno de tantos de tantos veces pues a ver si se arranca a ver si la alarma funciona pues no no se enciende o sea que a lo mejor puede que el coche no no arranque vamos a abrirlo aquí al momento que todavía no lo he abierto porque he llegado ahora con él con el BMW así que nada vamos a ver mierda no arranca no no o sea no no recibe señal tocará utilizar las pinzas joder yo que tenía la esperanza de que aguantase la batería pero no no hay forma a ver si se enciende la la luz de dentro es que es la primera vez que lo abro vale se ha abierto solo este seguro el de allí no se ha abierto vale y la luz tampoco se abre vamos mal bastante mal pero bueno a ver si ahora arranca me voy a quitar la mochila primero y vamos adentro que por quedarse hasta se ha quedado sin pila incluso los proyectores o sea que supongo que habréis visto el vídeo porque como tengo diferentes vídeos grabados ya con la antelación del peugeot pues creo que ya habré puesto el vídeo de los proyectores pero el tema es que veo que también me he quedado sin y esto que va con pilas voy a mirar el otro tampoco tiene vale pues sin pilas también en los proyectores de las puertas perfecto porque claro el vídeo lo puse pero el de los proyectores pero estaba grabado hace ya un montón aunque lo hubieseis visto en esta cuarentena pues no nos da hora bueno pues estamos en el peugeotico y bueno luz pues no hay así que voy a probar de arrancar a ver si hace alguna señal bueno hace nada está muerto que va hostia nada absolutamente nada que heavy giro y nada perfecto maravilloso pues nada como para tener prisa y es que ya no me lo he imaginado cuando he visto que el led este ya no funcionaba digo mal porque y mira que es solo un led pero al tener alarma y también que llevo aquí dentro el obc para el tema de el obd perdón para el tema de los consumos y demás pues bueno pues tocará empujar el coche y a ver con el arrancador así que voy a probar de arrancar lo que esté ya sabéis que ya os hice el vídeo que os lo dejaré por aquí arriba que esté también en amazon está bastante guay de precio 40 y pico 50 euros el arrancador este iba bastante bien también tendréis el link si queréis y nada a empujar el pero para sacarlo aquí tenemos el cacharro y 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 otra vez a sacar la batería vale le he vuelto a dar otra vez con él con el cargador a ver si ahora aguanta el ralentí no hostia se me muere porque se ha escuchado algo me cago en la puta y y y verde y rojo que significará verde y rojo que tengo el coche para tirar o qué instrucciones a ver luz roja intermitente la conexión sin ver se vuelve a conectar hasta que haya una luz verde vale me dice como si lo hubiese puesto al revés que no le he puesto al revés evidentemente pero a lo mejor le ha dado aquí porque veis y ahora ya vuelve a estar bien vamos a volver a darle al turbo y a ver si ahora todavía se va a incendiar el coche el extintor es que arranca ahora mantente mantente cabrón es que se caen las revoluciones que raro es que si dejo ir al gas le voy dejando poco a poco se muere es que se me muere el puto coche y ya no lo entiendo pero por qué si antes se aguantaban las revoluciones que malo encima el problema es que la radio está todo el rato se va encendiendo porque no la puedo apagar ya he apagado las luces de dentro para que no gasta tanto y el problema también es que las luces son automáticas entonces detecta no las puedo quitar tampoco el automático vale ahora ahora sí voy a apagar el climatizador también que no gaste nada y ahora apago la radio vale ahora de momento está guay pues que es una puta porque si salgo de aquí voy a estar igual como cuando llegue a la gasolinera mira que le he dejado rato antes ha estado como 15-20 minutos con el motor encendido si incluso veis se ha calentado que llega casi a los 90 de estar con el motor al ralentito del rato a ver al acelerar es que ha sido justo al acelerar cuando le he querido mover no ahora me lo mantiene estable ya es que claro encima circulando por ciudad tú imagínate que me quedo allí y es que ya lo disfruto vale ahora de momento parece que bien bueno no sé si aquí ya está la luz verde pues bueno voy a quitarle todo esto y ya está bueno pues al final yo le he podido arrancar a la segunda vez con el cacharrillo pues ya ya está entonces estoy dando también ya una vuelta un poquillo larga más que nada para que el alternador y tal funcione y recargue la batería y nada pues hostia al de delante casi se come la valla es espectacular pues bueno entonces vamos ya a lavarlo y a llenarlo de gasolina hasta arriba que la gasolina ahora mismo está bastante barata y bueno pues así recomendaciones que yo os diría para el tema este de si hace tiempo que no arrancáis el coche pues hacedlo porque yo pensaba tenía la esperanza de que de que no tuviese que utilizar las pinzas pero cuando ya he visto que la alarma ya no ni se encendía pues ya mal rollo entonces pues bueno vamos a darle un poquito aquí ahora en la carretera para que para que recargue pero vamos echaba muchísimo de menos el Peugeot y mira que me encantan los BMWs pero hacía un montón casi tres meses que es que no tocaba el coche y mira que yo siempre o sea nunca he estado tanto tiempo sin tocar sin tocar mi coche bueno cualquiera de los tres pero siempre incluso tanto tiempo sin lavarlo o sea me parece una barbaridad tres meses sin lavar el coche y yo que los lavo prácticamente casi cada semana así que nada entonces pues bueno ya también le hemos hinchado las ruedas por la recomendación también que que dicen también de que no que el coche no esté tanto tiempo parado más que nada porque las ruedas dicen que se terminan cuadrando entonces de la parte que toca en el suelo entonces pues bueno ya están hinchadas vamos a darle una vueltecita ahí tenemos un semáforo pero bueno y nada entonces también pues otras recomendaciones que he oído por allí también tema del cristal quieras que no pues el coche está sucio entonces del polvo y tal no darle en teoría en el parabrisas por si no raya el cristal yo esta recomendación me la he pasado por el forro porque le he dado ya dos veces a los limpias porque no soporto ir con el cristal con polvo así que bueno y tampoco es que me lo haya rayado porque es un polvillo pero bueno esto recomiendan pero más que nada para que lo para que lo sepáis pero esto está cortado y tengo que bajar después por aquí ah vale ahí semáforo y después se incorporan en este carril vale pues bueno entonces nada vamos a darle ya una higüilla que ya le toca al pobre de momento el coche pues ahora ya me ha hecho tanto en el parking pero de momento pues ya está ya me va perfecto o sea ya al ralentí estable y todo bien además estoy ahora ya con con la radio con aire acondicionado porque hace un calor de la hostia encima empujando el coche yo solo no veas el sudor la calorcita pero bueno así que poco más entonces vamos a llenarlo a tope y que quede un poco decente el coche porque también con todo el polvo y tal además encima ahora se ven todas mis manazas de empujar el coche se ven las manazas en HD pero bueno ya lo echaba de menos el Peugeotico es que mira que soy de BMW eh pero es que también me gusta el Peugeot es que es súper divertido en verdad la policía bueno pues ya está como podéis ver aquí está encima todo lleno de polvo así que y aquí también empujar y todo las manazas por todos los lados así que nada con la mascarilla puesta vamos a a darle una huilla al Peugeotico bueno pues ya ya lo tenemos preparado así que nada como podéis ver ahí la pegatinilla aguantado guay del canal si queréis alguna ya sabéis y bueno pues ya tenemos el coche más o menos preparado así que poco más vamos para adentro ya estaría el coche ya a punto limpio gasolina a tope le he puesto a 1.11 11 nuevo o sea 1.12 o sea que bueno está un pelín ya ha subido un poco de precio porque no sé si habré puesto ya el vídeo pero la llegué a poner la de 95 a 0.80 a radio 0.88 0.89 no me acuerdo ahora 0.84 a lo mejor era 0.80 o sea que la llegué a poner en el BMW a menos de a menos de un euro el litro así que bueno vamos a que se seque un poco el coche es que es divertido el puto Peugeot es que me gusta mucho porque mira que es muy diferente pero tiene esa mala hostia que es que te lo pasas guay es que es divertido el jodido o sea no es el BMW no tiene la estabilidad ni nada ni tampoco la comodidad pero es que es divertido de cojones el puto coche si todavía no habéis tocado el coche yo os recomiendo que vayáis que vayáis ya a verlo más que nada por eso porque va a estar sin batería y bueno os podéis pillar un cargador de estos que en Amazon están baratos o si no pues las típicas pinzas y las conectáis a otro coche y ya está que yo es lo que si no hubiese tenido el cargador este es lo que hubiese hecho pero bueno ya os dejaré el link por aquí debajo si queréis del cargador este que la verdad es que está guay y si queréis algún hinchador también tipo parecido el mío de Amazon que se conecta al mechero y ya está y próximamente pues os enseñaré en otro vídeo el nuevo hinchador que he comprado que la verdad es que es una pijada bastante guay y que por precio calidad precio por lo que dicen pues va muy bien así que bueno poco más espero que os haya gustado el vídeo si es así ya sabéis dejaros un like suscribíos por aquí debajo y nos vemos en el próximo vídeo un saludo 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 plugins